ahora con el mismo color verde el que utilice para los ojos vamos a hacer el pastito y las hojitas podemos hacer un nudo en el extremo o dejar la hebra poco larga y luego de haber bordado a rematar vamos a hacer puntadas largas y para la hojita sacamos la aguja la volvemos a meter donde la sacamos pasamos la aguja hacia arriba en la otra punta de la hoja con el hilo en círculo enganchamos y pasamos hacia abajo lo mismo hacemos en los demás pastitos y en los tallitos de las flores le hacemos punto atrás como hicimos en el contorno del perrito para hacer el centro de la flor voy a utilizar este hilo es un hilo matizado cisne vip el número es 30 pero yo he agarrado la parte más clarita vamos a hacerlo relleno dejamos hebra por el lado del revés para luego rematar pueden utilizar también el hilo moliné para rellenar hilo de algodón también en este bordado estamos aprovechando todo lo que tenemos nos vemos los que estamos viendo nos vemos en el próximo vídeo si dejamos el próximo vídeo se nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acá le vamos a colocar un botón. Vamos a pasarlo así porque no me entra la aguja. Lo vamos a hacer cruzado. Vamos a poner la aguja abajo del botón, la volvemos a meter, dejamos un espacio, el hilo en círculo y enganchamos. Pasamos la aguja hacia abajo del otro lado y vamos a ir haciendo todo alrededor el punto margarita formando una flor. ¡Gracias! En esta flor cosimos este botón con hilo de algodón de color lila, sacamos acá abajo y la vamos a ir rellenando. Pueden hacerlo también con hilo moliné. ¡Gracias! ¡Gracias! Algodón de color fucsia, cosí el botón, saco en el borde la aguja hacia arriba. Doy una puntada atrás y dejo una hebra larga como si fuera un pétalo. Paso la aguja entre medio de la primera puntada y la saco adelante. A medida que voy bordando voy girando el bastidor. ¡Gracias! 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 2 pasamos la aguja hacia abajo y rematamos y con hilo de color marrón oscuro vamos a hacer la correa. Le damos una puntada en el centro. Vamos a hacerla rellena. Y acá en el medio le hacemos un nudo francés de dos vueltas. ¡Suscríbete al canal!